Hola y bienvenidos fans de Herbia Games, soy Leviator y estamos aquí en The Evil Within The Consequence, episodio 3, continuando, donde lo dejamos en el anterior episodio, nos encontrábamos salvando a Leslie del influjo de Rubik, mientras matamos al Bokas con una pistola que poco nos duró, y ahora seguimos teniendo una, pero misteriosamente sin balas, y estamos en el hospital de Beacon, no era aquí donde queríamos llegar. Caspita, Leslie, ¿por qué no vienes conmigo? Hay uno que no las mata, vale. Uy, cuánta gente. No tienes balas, ¿verdad? Vaya. Quizá. No, espera. Eh, un hacha. Siempre llevo un hacha de sobra, tengo esa buena suerte. O sea, puedo usar una y gastar una. Perdón, que puedo usar una. La pregunta es cuál, porque me cago en la leche. Ah, ya hay otra, otro hacha. Vale, podría matar a este. Si no se gira. Si se gira me la lía. Chachi. Ahora te voy a coger esa de ahí. Mía. Gracias. ¿Qué habrá por aquí? Ah, vale, para esconderse. Oye, pues no es mala. Te puedes esconder del todo. Hasta el fondo ahí no te pillan, digo yo. Otro hacha. Mira, pues te ven un montón, eh. A ver, si eres imbécil. Sí, eres idiota. Me gusta. Uno menos. Jap. ¿Puede ser que haya otro hacha? Aún así, si puedo pasarme a este sin necesitarla. ¿Qué es lo que te impedía venir corriendo? Todo el camino, digo. ¿Que esto hará ruido, quizás? Entonces lo mato y ya está. A la uno menos. Bueno, he salido ganando. Es que como siempre llevo un hacha de más. Habrá algo aquí. Aparte de enfermeras muertas, ¿no? ¿Solo enfermeras? Vaya. Qué pena. Vale. Sí, siempre hay algo que te... Hombre, eso es mentira en realidad, porque no había ningún otro. Pero bueno. Lo que tú digas. Contesta las preguntas. ¿De qué tienes miedo? ¿Qué te atormenta tanto? ¿Qué necesitas que solo nosotros podemos darte? ¿Te gustaría volver a esa vida tan miserable que tenías? ¿No estás agradecida por lo que hemos hecho por ti? Te hemos aceptado. Te hemos dado una nueva vida. ¿Por qué nos das la espalda? ¿Por qué no sigues con nosotros? Porque soy los malos. Con la linterna. Como si no tuvieras miedo que se rompiera. Dale con la botella. O algo, pero por la linterna. Es que se te puede romper. Ah, ya está. Ah, vale. Hay que hacerlo. Pensaba yo que no. Ahí hay alguien. O sea, ahí hay algo. Pensaba yo que sería secundario. Había una puerta, ¿no? Que sea lo que sea, no lo he podido verlo. Ojo. ¿Los pacientes mueren al conectarlos a la máquina? ¿Qué quiere decir, Jiménez? Después de lo que le hizo. Y esto son suposiciones. Es como si la conciencia de Rubén siguiese atrapada en el sistema STEM. Y está atacando a todo el que intenta entrar. Esto es inaceptable. Hay que solucionarlo. No hemos llegado tan lejos para nada. Estaba en STEM desde el principio. Buen momento para darse cuenta. Bueno, no podrá conmigo. Teniendo en cuenta que te lo han contado 20 veces. ¿Va a venir alguien por ahí o...? Ya está. Eso es todo. Ojo. Complejo, ¿eh? Uf. Esto es puzzle yo, no... Esta cantidad de enemigos, no sé cómo manejarla. Y... Por fin me lo van a decir. Por fin me lo van a decir. Se volvió catatónico al vivir una experiencia traumática de pequeño. Mataron a su familia delante de él. Cáspita. Los datos indican que la sincronización de las ondas cerebrales, como ven, está relacionada con un trauma. Ah, amigo. En este caso, la pérdida de su familia. No nos sirve. La causa principal debe ser otra. Algo que se ha aceptado por mucha más gente. O sea... Bueno, sí. Supongo que en realidad es por eso, ¿no? Que Leslie... Estaba traumita. Porque de pequeño le hicieron catapuma a su familia y... Y se puso nervioso. Y por eso es... Y por eso es el que... El único que puede. ¡Vaya, chorrada! Pensaba que sería algo de compatibilidad. Compatibilidad y solo es porque mataron a su familia. El gilipollas es más grande. Las ondas cerebrales no dependen de tus experiencias vividas, creo yo. No lo sé. Bueno, a lo mejor me estoy equivocando como un... Como un bendito. No soy neurólogo. ¡Anda, mira un caracol! A los que hay que darle... A los que hay que darles... Placer adulto. ¿Por qué hay que darle placer adulto a los caracoles? No logro... ¿Sabes? Hay algo que me... Que me... Que me choca en todo eso. ¡Una maqueta! ¿No? Necesitamos a alguien racional dentro del sistema STEM para que neutralice a Rubén. Quiero decir... A Rubik. Yo conozco muy bien el sistema. Quizá podría... De ningún modo. No permitiremos que haga esto todavía más complicado. Prepararemos a uno de los nuestros. Si enviamos a alguien sin experiencia, no hay manera de saber si será capaz de volver. Pues deberá ser alguien que no sea. ¡Imprescindible! ¡Hijo de puta! ¡Prescindible! ¡Así es como me ves! ¡Ojo! Y pensar que confiaba en ti. Ah, vale. Pensaba que de pronto iba a ser malo o algo. En plan... En plan... Este humo me mata. ¿Y ahora qué? ¡Hostia! Muy bien. La sala entera. Una trampilla. ¿Pero ahora qué? No sé. Ah, vale. La... No entiendo qué ha pasado. ¿Qué tengo que hacer? ¡Ayúdame! No sé lo que debo hacer. No, vale. No me jodas. Esto es el principio. Mira, aquí está el carnicero. Y este es el... Ah, no. Es el cuchillo. Sí, ¿no? Este es el cuchillo que coge... Sebastián. Este es el principio de... De Vilguicin 1. Sí. Le anda la parda. Esto es heroico. Esto es heroico. Yo entré por esta puerta. Ah, sí. Para dar la vuelta, es verdad. ¡Mira! No puedes coger una, ¿no? Sigo con una botella, per se. Por si acaso. A mí no me persigue. Está desvuelto al lugar. Al principio de todo. ¡Anda, mira! La misma trampa. ¡Ojo! Bueno, no se ha activado. Ahora te tienes que pasar de Vilguicin entero otra vez. Como Kidman, así en sigilo. ¡Oye! ¡Lesslie! ¡Escúchame! ¡Que te pares un momento! Le tiras la botella. ¡Haz lo que quieras! ¡No puedes detenerme! Ah, sí. Pues te desconectamos de este... ¡Chupu! Y te mueres instantáneamente. Kidman, es lo que te decimos. ¡No! ¡Chup! Y se acabó. Bueno. Lo hemos intentado. Vamos a enviar a otra gente. Esta vez uno que... No sé. Que tenga respawns infinitos y que... Esta vez nos haga caso. Yo que sé. Que tenga nuestros ideales. Que sea facha. ¿Qué pasao? Aquí hay una escopeta. Muy rico. Yo vi una pistola, pero sin balas. Oye. Ostras. ¿Sabes que estaría genial? Que te pudiera matar... Y me dejaras tu escopeta. ¿Cómo te quedas? ¡Buah! ¿Te lo agradecería de una manera? ¡Uy! ¿Verdad que me vas a dejar tu escopeta? ¿A que sí? Hombre, lo mismo no. Pero bueno. ¡Uy! Tengo una escopeta. Pero obviamente sin balas. ¿Por qué no tiene balas? ¿Por qué no me dais balas? Es que no tenéis vergüenza, cabronazos. ¿He perdido la hacha? Sí. La había perdido. ¡Oh! Gracias. Además es bonita. Es de estas de doble cañón. A mí estas me gustan. El diseño, digo. ¡Eh! Puede ser... Aquí es donde... Sí. Mira, vaya. Aquí es donde los encerré. Estamos volviendo, ¿no? Sí. Esta es la vuelta. Sí. Aquí tengo que coger la tarjeta y todo esto. Bueno. Lo hemos intentado. Vaya por Dios. No ha salido... No ha salido muy bien. Pero es que injusto, ¿no? O sea, yo qué sé. Es que tarda la vía en recargar. Y no puedes romper la cosa esa con una patada. Que es la desgracia. Yo quería romper la patada. Mueren de un golpe. No tiene por qué, ¿no? No nos dan balas. Por fin una escopeta. Gracias, colega. Se ha costado, ¿eh? Me cago en la leche. Mira, pero aquí estaba el... Por aquí estaba el caracol. A ver si vuelve a estar. Estaría bien que pusieran otro noto en el mismo sitio, ¿no? No estaba. Y no estaba. Nada. Qué pocas balas. Torracanos. Ni por saber morir. Sigo teniendo un hacha, por cierto. Vaya. No tenía la internet encendida, eso iba a decir yo. A lo mejor debería guardar las balas. Nah. Llevo mucho tiempo sin un arma. Me apetece disparar algo. No me deja apuntar, así que nada. Venga, ruby, que voy a por ti. Te voy a dar una paliza. Otra vez. Vaya por Dios. No, espera, espera. A ver si puedes... Gracias. No me des balas, vaya. Por si acaso. Uy, sí, sois un problema vosotros. Lo más peligroso, el condado. Del condado de Wichita. Espera. Que quiero que salga tu amigo. Bueno. He intentado ser más listo que ellos y el otro no ha salido. No he disparado para que viniera el otro, pero bueno. Vamos a hacer lo mejor, chicos. Una bala, un muerto. Al fin y al cabo esto pega a bocajarro, ¿sabes? Pero recarga automáticamente. ¡Ay, vaya! Rayos y retruéganos. ¡Claro! ¿Son infinitos? Momento. Vaya. Pues ya está. Son infinitos, parece, ¿no? Pues nada, matadme, matadme. Que hay que ir corriendo, ¿no? Supongo. Pasar de esta gente y ya está. Vale, no, no, no. Vale, vale, vale. Hombre, si lo sé y ya está. No gasto balas. Hay que ir corriendo, vale. Es que no sé si podías matarlos a todos o no. Está bien porque tienes un arma, pero... Tampoco estás muy tocha ahora, ¿eh? Te siguen faltando de dos golpes. ¿Qué vienen? ¡Ojo! 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 ¡Ay! Es un Rubik, nervioso. Pero déjame en paz. No me toques. Me va a tocar. ¡Ay! He llegado. Uf, me dais igual. Era un Rubik nervioso. Daba un momento que me recuperé un poquito. Venga, Kidman. Autoregeneración. El poder de las células, madre. Y ya está. Esto tiene pinta de recta final, ¿eh? ¡Ay! 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 ¿Habrá algo para iluminar? ¡Qué decepción, Kidman! Una visión tan sencilla y no haces lo que se te ordena. ¡Joder! Por suerte para nosotros siempre tenemos un plan B. No todo lo que te damos es por tu propio bien. El suero. ¡Vaya! ¡Qué me habéis hecho! Necesitábamos saber si uno de los otros podía sobrevivir el sistema. Sin poner en peligro a nadie valioso. ¡Ay! Te enviamos para que nos llevases contigo. Y aquí estoy. Eres malote. Es Rubik. Está haciendo todo esto. ¿Por dónde voy? Pues aquí no hay nada. ¿Por aquí? No. Esta música de tensión no pega nada con la situación, ¿verdad? Ah, vale. Sí, tiene mucho sentido esto. Venga. A ver. ¡Otro nego! Por favor. Remánguese. Eh, quieta. Esa jeringuilla es el problema. Ni de coña va a pincharme con eso. Señorita Kidman, no olvide que aceptó hacer esto. No estamos haciendo nada malo. Solo seguimos el protocolo. ¿Sabe qué es seguir el protocolo? Decirle a la persona a la que va a pinchar. ¿Dónde coño está? ¿Y qué cojones pata? ¡Ay, joder! Me ha hecho da... Eh, oigan. ¿Pero qué coño? ¿Hay alguien ahí? Me pincha y luego va y me pone este vídeo tan raro una y otra vez. ¡Me descojono de la mierda de medicina! Vale. ¡Uh! Te hicieron cosas chunguitas. Para que pudieras estar aquí dentro. Pero a castellanos no. Y castellanos está bien. En fin. Eh, no. Aquí no. No. He dicho que no. Quiero aquí. Vale, vamos a seguir un rato. No sé si me lo pasaré. No sé si me lo puedo pasar en este, pero... Lo de la música es un bug. Porque no creo yo que esto sea para ponerse tan nervioso, ¿eh? Tú te envejaste a nosotros. Lo decidiste por voluntad propia. Fuimos los únicos que nos preocupamos por ti. Y te sacamos de tu triste vida. Te dimos una razón para vivir. ¿Y cómo nos lo agradeces? ¿Destruyendo nuestro trabajo? ¡Ay, Dios! ¿Dónde irás cuando... Que te calle, coño. No se abre, no se abre. Tanto pesados ahí. Que, que... Es que, no sé. Algo de lo que... ¡Eh, te pillé! Algo de lo que vais a decir va a hacerme decir... Vaya, pues quizá tenéis razón. Me voy a comportar bien. Así. Vale, y ahora esta. Hay que ponerla bien. Así. Y ahora esta hay que ponerla bien. Que es al revés. Ya está, ¿no? Ah, no, esta no está. Ah, esa sí. Ahora. Fremamento de carta 8. Los tengo todos, creo, ¿eh? Creo que no me he dejado ninguno. ¿El 7? Bueno, a lo mejor el 7 sí. No lo sé. Esto huele a fina ya, ¿eh? No me digas más. Fuiste tú el que le tiró el lanzacohetes a... Si esto termina aquí. Eh, a castellanos, ¿no? ¡Oh! Espera, creo que esto es un incentivo para que... Tenga cuidado. Yo por si acaso. Bueno, vamos para allá. ¡Hola! Quizá había algún algo por ahí, no sé. Da igual. ¡Ojo! ¡Que vengan! ¡Ojo! No le he dado, ¿eh? Vámonos. No, no. Vale, paso de esta mierda. Yo prefiero quedarme con balas de menos. ¿Cómo se distorsiona la voz ya? Pero cuando uno siente verdadero miedo, puede ser controlado. Puede ser moldeado. El sistema STEM es un engendro diseñado en base al miedo. Joder. Pero en cierto modo es perfecto para cumplir nuestros objetivos. ¡Dominar el mundo! Tú serás la primera. Cederás ante el miedo. ¿Cómo dirás? Ahora va a estar dentro. Serás un ejemplo. En lo que nos convertiremos. ¡Anda, mira! Estoy aquí. ¡Jejei! ¡It's a me! ¡Mario! ¡Leslie, espera! ¡No entres ahí! ¡Cojones! ¡Qué pesado es! Este es el STEM. ¡Ay! Esta soy yo. Estoy conectada. Pregunto. Como todos los demás. Voy a marcharme de aquí. Mira, este es el policía que está muerto. Nuestro viejo amigo castellano. Una caca. El doctor. La verdad. Y Leslie. Si le meto un tiro a esto, se acaba el juego. ¡Ah, muy bien! 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 ¡Hombre! Es lo que siempre piensan, ¿no? En los videojuegos. En plan... Sí. Si le metes un tiro a la máquina, se rompe y ya está. ¡Ah, muy bien! ¡Pero qué coño! Logro es bloqueado. Ceñirse al guión. ¡Ya haré, ya haré! ¡Hala, qué guay! ¡Hostia! ¡Qué guay! Si le meto un tiro a esto, ¿funciona? ¡Ha funcionado! ¡Ah, y esto era esto! ¿Por qué llevas la pistola, Kidman? La pistola no tiene balas. Sebastián, aléjate de él. Leslie, te he estado salvando todo el juego. ¿No es que haya sido malo porque huyes de mí? Sebastián, escúchame. Para ya. Buscamos lo mismo tanto tú como nosotros. Vale, lo pillo. Ni tú eres una policía novata, ni este es un chico normal y corriente. ¿Por qué no se lo explicas todo? Has matado a Joseph y me has disparado. Creo que tengo motivos suficientes para no fiarme de ti. Eres una buena persona. Por eso... Bueno, ya da igual. Si sabes quién es este chico, si sabes algo, entonces sabes por qué no puede vivir. Sebastián, peal un tío al cerebro. Ya verás qué divertido. ¡Es una locura! ¡Ay! Ahora es cuando por fin Rubí lo absorbe. O sea que realmente la mente de Rubik está en el cuerpo de Leslie. Solo que a Leslie no le vimos morir. Vimos su saco, el saco donde estaba él, como roto. Y luego que hasta ya nos ve como a Rubik fuera, pero... Venga, esto huele a posicional, ¿eh? Pero a Leslie no le vemos morir. O sea que podría estar vivo. Con Rubik dentro, vaya. ¿Has fallado? Se lo llevó Stem. Te dimos una orden y nos has fallado. No. Nada de esto es real. ¡Tú no eres real! Eso es lo que quieres creer. Pero estoy aquí. Es G-Man, tío, no me jodas. He estado contigo todo el rato. Es G-Man. Este mundo es una pesadilla. Pero ya no te tengo miedo. Eso me demuestra que no has entendido nada. Que me tienes mucho miedo. Te tenemos. Y conoces las consecuencias por haber fracasado. Tiene la marca. No permitiremos que nos abandones. Vos final. Vos final. Vos finales. Lo poco que queríamos de ti ya está hecho. Este mundo es una prisionera que te pudieras. Que te jodan. Ya estoy harta. Voy a matarte ahora mismo. Ojo. Ah. Ah. Munición. Momento. Copón. Bueno. No eres de momento muy peligroso, eh. Das miedo. Pero peligroso... De momento no. No. Vale. Ese es el que hay que darle. Ay. Ay. Me cogió. Ya está. Hostia puta, soy yo. Hostia puta, soy yo otra vez. Bueno, si soy tan inútil como he estado siendo hasta ahora... No va a ser muy difícil esto. Te van a meter sigilo aquí, en serio. No va a ser muy difícil. Joder. Uy. No corras. Eres una insensata si crees que puedes vencernos. Ah, tu puta casa. Ay. Hermana, unámonos. ¡Uy va! Ay, 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 ay. Ay, qué pesado. Espera, un momento. Que me arme. Esto es algo. ¡Ah! Un caracol hay que hacer la de amor anal. ¡Sí! He pillado dos, eh. Mira. ¡Eh, qué guay! ¿Quién iba a decirlo, sabes? Aquí. Vamos para allá. Señor jefecito. Es una lástima. Nunca verás lo que hemos conseguido. Voy a matarte. A bocajarro, además. Para que te lo bofes. Oh, oh. Vale. Lo he supuesto. Cuando ha ocurrido. Ah. Oye, ellos no molestan mucho. O sea que... ¿Crees que puedes huir? ¡Ay! ¡Pero eres nuestra! ¡Hospia, sus manazas! ¡Hospia! Vale. Creo que lo he visto. ¡Ah, ya! Oye. Oye, 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 oye. Oye. Hombre, esta distancia con una recortada no le hace mucho, pero bueno, vale. Me lo creo. Y en la realidad, ¿qué ha estado ocurriendo? Que te has librado de su influjo, ¿no? Del suero y tal. Pero, chicos, estás ahí metida. O sea, te pueden... Anda, mira. ¿Dónde estás? No sé, estás... O sea, no sé. Te pueden ir y decir... Oye, ¿sabes qué, Kidman? Cuando te despiertes, te vamos a meter un tiro en la boca. O sea, que será otra cosa. Lo que ha ocurrido. Y solo puedo ir pa'lante. Mierda, quería ir detrás del sofá a ver si había algo. Madre mía, dad plano. Dad. Motherfucking ese. Execution plano. Madre mía. Madre mía, va a ocurrir, ¿verdad? Está bien el boss. Pero es que, en teoría, todo esto es Rubik. O sea, todo esto es Rubik. Entrando en tus recuerdos. Tú. Es mi padre. Por fin se le ve la cara. Esto es feo, ¿eh? Hasta luego. Le he dado yo. Vaya. He perdido el diálogo. Ahora sí. Débil y fin de consecuencia. A lo mejor no había que pegarle el tiro. Es otro final falso. No, ahora sí. Ahora sale el director y tal. Vale. Vamos a ver el final, ¿no? Esto no habrá acabado así. Logro desbloqueado. ¿Y ahora dónde vamos? Bonificación por lo que me da. Ya puedes seleccionar en el Vertun. Partida nueva más. Ya puedes ejercer en modo oscura ya mi nueva partida. Pero ya está. No hay nada al final. Uy, qué tristito, ¿no? Ah, ya está. Bueno, pues ya está. Devil Within the consequence. Uy, qué triste. Yo pensaba que habría algo más. Pues nada. Ya está. Terminas liberándote de... Su influjo. Supongo. No sé. El final de los DLC siempre es muy raro. No sé. Bueno. Pues con esto terminamos. A mí me queda un vídeo más que vamos a hacer de Executioner. En un solo vídeo. A ver un poco qué juego da. No, no, no. A ver un poco qué juego da y lo dejamos aquí. Así que nada. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.